En este bloque nos vamos a la provincia de Corrientes a pescar en Itatí gracias a nuestro amigo Omar de la casa de pesca Tigrecito de Carmen de Areco quien realizó una excursión de pesca junto a sus clientes por suerte muy exitosa, muy buena pesca de dorado y surubí con señuelos, con carnada y bueno toda la naturaleza presente en este hermoso lugar Itatí tuvieron avistaje de monos, jacaré, en fin, la verdad que completa la salida de pesca así que si quieren saber cuáles van a ser las próximas excursiones se pueden comunicar al teléfono 2325 680143 en facebook o instagram el Tigrecito Pesca Soy la arena de tus playas esquina mi tierra amada tu atardecer de chicharras cara sucia agurizada soy de la luna brillante en noches de carnaval piedra verde que te adorna ya si verás una fiesta y hermosa calcular en tu santial a la siesta el más guapo en la cosecha y cuando marzo se acerca el vacú soy de tu pesca